Uy, me voy a regalar Barbatrola Brazo No, no tenia mucho antes Si no, avanza ninguno, amigo ¿A quién le meto el pase? Mata, te meto un brazo La gacha tuya Dale, seguíla ahora, toma Hola Uy, ¿qué querés? Besito Dame un besito Bien pedo, rescatate, loco Besame Si, pasa Que video, chabón Me estaba rascando, amigo No podía hablar antes ¿No lo viste, falta? Hijo de puta Se nos dio dos pijados Uy, si Hijo de puta El chabón tenia open y era un baby Conchazo Uy, casi ¿A dónde iba? Jajaja No vas a tirar dentro Jajaja Si, bolue, la conchazo ¡Eh! ¡Ah, ya se la ponte al alto, boludo! ¡Nice! ¡Bueno! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Yo te asustes! ¡Tiene algo, tiene algo, tiene algo! ¡No te asustes! ¡Buen tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilos amigos, vayan cuando quieran, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ponelo en equipo, entonces. ¡Tonto! ¿Alguien sabe cuál es el órgano en la mujer que sigue caliente y cruza a fuego? ¡Te p***! Las uñas. Agarra. ¡Mi p***! ¡Eres pelotudo! Amigo, yo empecé a ganar en serio. ¡Mayo casera! ¿Y qué chulo hace? ¡Ah, no llegan, dale! ¡Ey! ¡Dentro! ¡Ah! No me gustó nada de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo canté un poquito tarde, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! 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 ¿Tuviste los pantalones? ¡120, bludo! ¡Estoy fuerte, amigo! ¡Guacho! No entiendo nada de mí. Ahora yo. ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡Bueno, gracias! ¡Ooooh! ¡Brutada, amigo! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uy, no! ¡Más! ¡Y se saco de mí! yo soy claro que si échota 35 naisus ahora vamos deja de llorar Deja de sufrir Y ya no puedo verme No, no quiero besitos Todo fue accidental Estaba mirando para adelante Ay no para nada Jole Uy ayuda Creo que no llego No Chica Mi vida Yo veo esa cosa que te cuelga para dentro del pantalón amigo ¿La paso? Cambio Amigo No Con razón no cojo boludo No sabía que se valía No tengo cambios Más chicos no ten Un que? Más chicos no ten Me caí Me caí Salve Salve Corre Te pelotudo Ahí voy Ahí estoy bien ¿Qué paso? Ahi Toma No hay nombre de nico Si te spameas los motivos no te van a Seba ¿Por qué no te saboreas una buena poronga? Si me prestas la tuya A mi primero Pero la mía no es buena Ah no No La que venga Si Me tenía que quedar con las ganas amigo Es el turco Es el turco ¿La turca? Foto de la grieta del invocador La grieta del invocador Me escuché tu madre ¿Como le pedían? Ay a que piñón que me puso ¿Dudes a las brujas en el 1600? Foto de la grieta del invocador ¿Qué equipo? Osea no tenes nlp Osea no tenes nlp Osea sumate el equipo de los lombidos dale No te vayas equipo Ahí no te pagan Te pegamos con mamadas Yendo Oooo Que no me salgo ya Quiero agradecer a mis sponsors Nlp me te pagan con puteadas Y lloriqueos La puta madre Hijo de puta No me quedo Llega largo random Llega largo Nooo Ehh Te agarro en 4 Si pasamos el trato El que me hace con el puto Nooo Ay casi lo haces algo Uhhh avisame antes amigo Te lo metí entero Si con otro lo haces en 4 Te esta volteando ah Como me comí tu Lo que pasa es que es variación bolu Entonces como que No se que a cubrir Uhhh Buenísima La otra ¿Hay una Un pesto ahí? Decor3 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 Ja 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 No, pues bueno Ese es Santiago No me pegue, Rondam de mierda Por qué? Sandy, Sandy, dale Ah, Sandy, pensé que iba a ser Verás que tuve más sorde con mi Sandy Más 10 en sorde No llego Menos 100 en boom, pudo Ay Menos 100 en boom, toma, pudo Me fui bompeado yo y te bompeé yo, amigo Dije, menos 100 en boom, pudo Perfeo automático, amigo Sandy tiene 99 Fake Fake Hablame de no ponerlo Y de nuevo turbo Que va a ser un monologo, Sevita? Que concha de tu madre Fue una tesis Si querés me sumo yo y hacemos Si querés me sumo yo y hacemos un biólogo Biólogo Ah, pero... Opa! Que juegas del internet explore del Mati Ruiz, boludo La puta madre Opa! 27 lustros tardó en salirle Unos... 135 años Opa! Opa! Que hace Mati Ruiz? Osea no, que hace un buen de buena onda si no hijo de puta Opa! Que hace? Que hace? Que atrás eh? Quien? Atrás de Quien No me hagan reír No me hagan reír En la concha Se va Se va No lloro eh Puto No, vengan con el barrio Venta no te casas yo ponerlo No, amigo Yo tengo tirvi Mi Teamhhhh Mi Team Cuando me este fue a por algunas A mi me lo tapaba seba a la conch A mi me lo tapaba a seba la conch Nooo Qué sonido No, bueno No llevo a eso Ay Chau La VINITO Amigo y ese pincho El DIG DIN lo hace otra vez Y el vivo era ya, ¿no? Sí Y me sacó 40 puntos de diferencia Yo soy el vivido Obvio Claro Eso funciona Claro, el vivo no es el que sabe mejor, no es el MVP, ¿no? No, no No tiene nada que ver la cosa con la otra Exactamente Es bueno que te diste cuenta, amigo No, la he pulsado por... Esto, chico Ahí está Llegás, Eva Me pulsaron justo No, mentira, cabeza de verga ¿Por qué me preguntás, entonces? Con lo que me costó meter ese tiro, hermano Con lo que me costó meter ese tiro, hermano La cebita la vas a quemar, ¿vale? Ahí están, se vean pollas, a ver, saltala Ah, no hay gentileza por gentileza Está listo Ah, bueno, sí, sí Sí, dale Ahí está, ¿eh? Ya me arreglo todo Exacto Ya me arreglo yo solo, no hay drama, amigo No te preocupes Me la cobro después Yo pongo una pizca así, te hago ¿Yo por qué? ¿Qué te dice ahora? ¿Qué te pasa con Novo? El pata me pegó en la skin y me robó el turno, mirá Ahí se ve clarito No sabe nada Nadie lo vio No salió nada, nada más Acá mentí Enviate la leche en el culo y seguí jugando No quiere No, también jugar con leche en el culo, amigo Si no se me paspan las nalgas, boludo Vuelta Vuelta Ooooo Bumkeado y bompeado Y lo venía viendo, lo venía midiendo Qué culo El menos bomb Buenísimo Y así me explotan ¿Por qué me explotan? Yo viste, amigo Tienen menos energía Y se calientan menos Debe ser el creador de mapas Escapó el otro duro, ¿no? Sí Es que sí salió el hardware No sé ¡Bueno! El más pequeño problema Y es pirateado también ¡Ah, mierda! A colmo Sí, Santi Sí, Santi Uh Mira, de cogerte lo sabés, Santi No Mira, de agarrar la pala tampoco, ¿no? Eh... No, soy mantenido, mío ¿Alguna otra pregunta? No voy a hablar Eso que tenés colgando ahí Es comestible Sí Sí Depende de... De que orientación Pero sí Pero sí ¡Jajajaja! ¡Ahí salió! ¡Gracias nada más! Gracias La cara no es sujeto, no, amigo. Hizo como la de Ceballos, pero sin pegarle la pelota. Ese, ¿y tú entiendes de lo que hablo? Son putos. Para que entiendas, la de Ronaldinho contigo. El Paz se queda sin mirar. Ah, ahí va, sí. Hizo lo mismo, pero sin pegarle la pelota. Miraba para el costado y errada. Le daba la pelota en el piso. ¿Ah, sí? Qué rico. Omae wa mou shindeiru. NANI? Pero ya habló. La lora. Ay, palta, ¿de dónde saliste? De la co... no. No. De la cucho de mi madre. O sea, de la tuya, no de la mi... Pero lo decía como si yo fuera vos, no que vos saliste de... No digo que somos hermanos, o sea, capaz que somos, no sé, pero por ahí... No, pero no, no era lo que quise decir. ¿Cum? 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 Que lo llene de condes. Yo también quiero. ¿Cumpa alta? ¿Cumpa alta? No vale. Ay. ¿Vas a hacer medio? Uy, revivido. Ah. Bueno, se la recortaba. No estaba en posición. Pa pegarle. No llego a eso, amigo. No, está muy vivido. Amigo, 27 tiros hicieron al arco. No sé cuál atacar. Oh, qué engañado. Mirá, la vuelta. Autí, boludo. Calo alto. Fuerte. Gracias. Qué flojo eso. Fake. Centro. Un piano. Aaaaaaa. Centro. Centro turbo. Centro. Chiqui. Santia la concha de tu madre, boludo. Si lo metió se va, que me decía a mi? Igual boludo, tú me dejas respirar. Bueno, te la saco un poco si querés. Nada, que la tía grande le tapaba. Le tapaba la... La taparteria me dice. Que malo. Sacala, sacala. No! No! Y la lotea! Ay! Uh, ella entra. Lo dunqué, dice. Uh! No! Lloro! Nah, me... Se la meta, dice. Santi! Que pasa, Seba? No! No! Eso no me haces en mi equipo. Es que me opacas, boludo. Qué querés que haga? No! 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 No se hasta que parte de la garganta te llega, pero... Uh! No! Lo sacamos la dura? No! No! Es que nos saquemos la podonga, dice. La podonga. La verga. Vieja podonga. Vieja podonga. Uy, pensé que lo llevabas a la otra ¡No llegué! Hay mucha envidia por ahí Decí que eran DMD Ese chiste de mierda, hermano Amigo, venga al asiento, voy al baño A estos sacudidas pajas ahorita ya sabes, ¿no? Sí Veo de aquí en ese lado la opija a la velocidad que quiero Una MLD tan rápido que me queme Me va a sacar el fuego En 8, ¿por qué te estás incendiando? Pingocho Cada vez que miente le crece la piel Voy a empezar a mentir a ver si... Estoy ya Ok Se enterró Estamos en regla 1 con novitas ¡Para que te he visto! 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 ¿Para que te he visto? Me sirve ¿Sabes que hace rato que le tomo un buen bizcochito? ¡Mmm! ¿Para que te he visto? ¿Para que te he visto? Así de compas Perfecto ¡No! ¡Asistencia mía! ¡Asistencia mía! ¡Bueno! ¿Cómo que asistencia mía, boludo? ¡No me p*** la madre! ¡Me rozó ahí! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Me rozó! ¡Solo! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Más algunas! ¡No! Gracias por ver el video.